Buenos días, alegrías. Oigan, ¿no les pasa que en las mañanas tienen un cuerpazo? O sea, están así de que lo más desinfladitas posible, desinflamadas, y nomás echan un vaso de agua y esto ya valió. O sea, mi embarazo de seis meses se me nota luego. Siempre digo que las espinacas y el abdomen plano es la mentira más grande del mundo. Buenos días. Por aquí ya vamos a desayunar. Todavía no sé. Vine a dejar a Julián. Entonces ahorita pues ya vamos a ponerlos. A ver, ¿qué vamos a comer? Oigan, y quería contarles que descargué una aplicación literal. Uno tiene que hacerse y ayudarse de lo que ya hay. Y bueno, para algo la hicieron, ¿no? Para algo desarrollaron esa aplicación que es para tomar agua. Me tomé, es un recordatorio, bueno, yo me tomé este vaso hace ratito y lo volví a llenar para medirlo. En la báscula tiene para medir por mililitros y así. Y tiene 420 mililitros. O sea, estamos hablando de casi medio litro de agua. Les voy a dejar por aquí el screenshot de cómo se ve la aplicación. Vas agregando tu agua y lo padre es que tiene un recordatorio de cada dos horas te avisa de que, eh, agüita. Y ya sea, tú ya tienes que tener, por ejemplo, si yo voy a tener esta medida. Yo sé que uno toma agua cuando tiene sed, ¿verdad? Y a mí a veces me da sed, pero también me da flojera. ¿Por qué? No lo sé. Se me va la onda, antepongo esa necesidad y pues yo sé que no está bien, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer uso de las herramientas que hay y en este caso pues a mí me va a ayudar mucho esta aplicación. Yo hace algunos años usaba otra, pero ya no la encontré que igual me encantaba porque la, eh, la aplicación, la notificación, mejor dicho, sonaba en el teléfono como cuando echas agua en un vaso de agua. Y yo, ¡ah, agua! Es verdad. Y iba y me tomaba mi vaso y así era como cumplía mis litros diarios. Pero bueno, pues les quería platicar. Este, ya les dejé por ahí el screenshot. Y les voy a dejar por aquí también el nombre de la, o cómo se ve la aplicación por si ustedes la quieren descargar. Oigan, pues yo aquí ya me hice una salsita, jitomate, unos dos chiles serranos y ajo y sal. Déjenmela. Voy a vaciar aquí en mi topper. Ahí está mi salsa. Porque, ¡ay, huele bien sabroso! Aquí está el muñeco de Julián, lo dejó. Porque me voy a echar, tiene mucho que no me como. O sea, sí como huevo estrellado, pero no con arroz. Y hoy sí me voy a desayunar eso. También por aquí tengo un poco de té. Este es té de menta. Me quiero comer una fruta, un pedazo de fruta. Y yo creo que va a ser un mango. Un mango, un pedacito de mango. Ahorita, ahorita que ya lo tenga bien listo, ya les muestro. Bueno, el desayuno de hoy luce así. Arrocito, que hice ayer al vapor, sin aceite. Huevo estrellado, pero vean, está poquito, doradito de abajo. La mitad de un pequeño mango. Mi té de menta y una salsita que hice. Está deliciosa. Y bueno, mis amores, buen provecho. Platíquen ustedes qué están desayunando. Desayuno sencillo. Tenía muchísimo que no me comía este... huevos estrellados encima de arroz. Así que... Platíquenme, qué van a desayunar ustedes. Buen provecho. Oigan, qué calor van a estar haciendo. Pero bueno, ya vamos a cocinar. Por aquí, por aquí ya tengo mi cacerola. Está calentando. Aquí tengo la mitad de una pechuga ya hervida, cocida. Jitomates, zanahoria rallada, cebolla y col. Así es. Hoy, hoy vamos a cocinar una rica y deliciosa tinga, pero rendidora más rica y más nutritiva porque va a llevar esos dos más ingredientes. Así que, bueno, vamos a disfrutar esto. Ya voy a empezar a poner ahorita a sofreír la cebolla con la col. Miren, aquí ya está la cebolla acitronada y ahorita aquí ya tengo el repollo. Pareciera mucho y a la hora que ya se, digamos, se acitrona, se hace nada. Voy a dejarlo tantito aquí a que, bueno, voy a estarlo mezclando. Como pueden ver, miren, ya le puse poquito aceite para la cebolla y la cebolla a todos se lo chupó. Bueno, voy a acitronar también esto y ahorita le agrego también la zanahoria. Les dije que se hace nada, ¿ya vieron? Y todavía le falta. Bueno, uy, aquí ya tengo la zanahoria. Vamos esto a que ahora la zanahoria también se integre. Y después le vamos a agregar esta salsa. La salsa es jitomate hervido con ajo y con unos chilitos chipotles. Entonces, bueno, pues vamos ahorita primero a dejar que esto se sazone muy bien. Bueno, ya nuestros vegetales ya están más cocidos. Ahora sí, vamos a agregarle la salsa chipotlosa. A mí me gusta echarle a la tinga de pollo tomillo, pero no tengo tomillo. Le voy a poner una hoja de laurel para que le dé rico sabor. ¿Y se acuerdan de mis hojas de laurel que compramos en Walmart hace muchísimo? Pues de todas las que tenía en la bolsa. Nada más me quedan tres porque esta ya la voy a echar aquí. Ahí está. Que le dé sabor. Ahorita lo muevo. Así que rendidora sobre todo porque con una me daba para todo el guiso. Ya me lo voy a ir por las otras. La otra bolsita porque me encantó. Me encantó el sabor que le da la comida. Es una hoja grande, la verdadera. No unas chiquititas esas que el puño le echas, ¿no? Y también voy a traer este tomillo porque ese no tengo y ese a mí me encanta. Me encanta el tomillo tanto para la tinga como para el picadillo. Delicioso. Ya le agregué la pechuga. Oigan, compré la mitad de una pechuga sin hueso y fue medio kilo y vean. Pero bueno, por eso es que se está haciendo rendidor también. Va a salir muy rico esto por nuestros vegetales. Voy a mezclar muy bien esto. Dejar que dé un ligero hervor. Y ya está. Ya lo chequé de sal. De sal ya está perfecto. Perfecto. Ahorita la hojita esta de alaurea le va a dar un sabor súper deli. Voy a taparlo para que hierva unos cinco minutos al menos. Oigan, por aquí ya vamos a comer. Quiero mostrarles el platito de Julián. Este es el platito de Julián. Lleva tinga, un poquito de lechuga cortada y arroz. Y este es el mío. Pero no crean que soy hipócrita, ¿verdad? Me voy a comer tres. O sea, sí me voy a comer tres. Nada más le puse la lechuga. Encima la... O sea, estoy reemplazando el arroz por tres tortillas. Y sí le puse un poco de crema y quesito. Ay, Dios mío. Tengo mucha hambre. La verdad la salsa está súper deli. Y así con jitomate. Nada más fue el jitomate hervido, como vieron. Ajo y el chile. Cebolla no le puse a la salsa porque pues ya tiene cebolla, este... El guisado. Estoy salivando. Pero bueno, mis amores. Buen provecho. Platíquenme ustedes qué van a comer. Nosotros hoy nuestro... Sencillo, delicioso, rendidor. Mis amores, yo ya ando bien acomodada por aquí. Resulta con que en la tarde me fui con Julián a Santos Lugo porque fui a comprar unas cosas que necesito. Ya que el día sábado, primeramente Dios, este sábado voy a estar vendiendo Club Sandwich en Cinema Colectivo para los que están aquí de Mérida y me quieran ir a ver. Bueno, a comprar y a ver. Haga de cuenta que va a ser en el Parque de los Ferrocarriles. Creo que así se llama. Está así todo enorme, la explanada. O sea, es este... Pasto. Puedes llevar tu mantita. Es como un picnic donde van a poner una pantalla enorme para ver películas. Y tú te puedes sentar ahí y van a ver muchos puestos de comida. Entre ellos ahí voy a estar yo. Donde puedes ver tu película y comprar y comer, ¿no? O sea, viendo la película. Así que va a estar súper padre ese día. Para los que sean de Mérida y quieran ir a saludarme y a hacer el gasto, allá voy a andar. Y bueno, total. Fui a comprar unas cosas que necesitaba como las charolas, como unos papelitos, unos vasitos para la catsup y los chiles, este, las rajas, este, de... Ay, y en vinagre. Va a estar bien chavocho. Así que, bueno. Pues deshidme mucha suerte para que también se venda todo. Así que estos días... Ay, esa Riley anda en el patio. ¡Riley! ¡Basta! Bueno, mis amores. Entonces, pues así va a estar la cosa. Me fui a comprar, como les digo, a esta tienda las cosas que necesitaba y luego me pasé a Walmart a comprar otras cosas que necesitaba, pero para la despensa. Ajá, yo inocente que soy. ¿Cómo se me ocurre ir en quincena? Yo agarré varias cosas y cuando ya voy a las cajas, sí, la filota. Y ya iba a salir abril de la escuela. Entonces dije, no sabes que ya no me va a dar tiempo. Agarré lo que era frío y lo llevé a sus respectivos lugares, como por ejemplo, solamente fríos agarré yogurts y pues los fui a dejar hacia cada uno y ni modo, pues me tuve que salir. Ni modo, me salí con las manos vacías de Walmart. Espero ir mañana saliendo... Ya iría yo a Urrera. Saliendo de... Dejar a Juliana en la escuela, me paso a hacer esas compras que necesito leche y así ya saben. Pero bueno, me voy a parar, me voy a ir para allá para hacer el ahorro del día. Bueno, ya me tardé mucho. Ya, voy a hacer lo que nos cruje, pero para que vean que no hay trampa, lo voy a poner aquí. Ahí está. Ahora sí, viene lo bueno, la hora macabra. ¿Qué tocará? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver este. 18. Lo vamos a poner aquí. ¡Ay! Suena bien gacho. Cerremos acá. Y ahora sí, 18. Pero pues yo voy a poner 2. O sea, 20 pesos, perdóname. 2 de 10. Que se note. Y mis amores, voy a despedir el video. Mañana les pongo más los datos de dónde voy a estar para ya decirles bien. ¿Vale? Cuídense mucho. Saben que las quiero mucho. Nos vemos en otro video mañana. Bye. Noel, No. 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 No.